El fenómeno mar de fondo que continúa presente en las costas del estado de Guerrero ha cobrado ya una víctima en la playa Las Hamacas de Acapulco la mañana de ayer. En playa Dominguillo, en Las Hamacas, se activó la búsqueda rápidamente con la Secretaría de Marina, en el cual el mismo oleaje volvió nuevamente a sacar el cuerpo, desafortunadamente, de esta persona, un masculino, que pues nada se pudo hacer, eran cuatro personas que estaban ahí en el mar y que el fuerte oleaje los jaló, uno lamentablemente falleció. Quiero decirte que, pues bueno, también muchos de los factores o las causas de este tipo de percances son derivados de la imprudencia de las personas. Alfredo Lacunza de la Cruz, director de la promotora y administradora de playas del estado, advirtió que este fenómeno podría extenderse por un par de días más si prevalecen los pronósticos de lluvias, por lo que recomendó a bañistas extremar precauciones y hacer caso de las indicaciones del personal de salvavidas. Las afectaciones aquí en la bahía no son exentas, en toda, desde Pie de la Cuesta hasta Barra Vieja y pues toda la costa de Guerrero, desde Coajinicuilapa hasta La Unión, se ha visto un incremento del oleaje y pues obviamente nosotros aquí en promotora de playas hemos establecido un protocolo de seguridad para poder avanzar en este sentido y poder estar atentos haciendo los llamados pertinentes a los respectivos bañistas de que tengan precaución al ingresar al mar. Edwin Zarate, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.